Voy a dejar aquí. Te amo, Lipo. Te amo. Pero... ¿Qué? ¿Como rey, po, weón? ¿Así se trata la señora, po, weón? ¿Como reina? Ahí está la wea. Ahí doy clases de romanticismo, po, weón. ¿Qué? ¿Charte? Este weón dice que yo como rey. Yo... ¡Mor! Mira, la vamos a ignorar y vamos a seguir haciendo... Ya, la vamos a ignorar. No importa. No, 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 no la escuchen. Hagamos como que como rey no.